Oliver Giroud se convirtió en el héroe del ASEM Milan pero paradójicamente esta vez no fue con sus goles. En la jornada de este fin de semana el Milan ganaba por la mínima diferencia ante el Genoa. El portero Magna del ASEM Milan era expulsado en los minutos finales y Giroud tuvo que defender el arco de su equipo. El delantero se puso el buzo y los guantes de su compañero y en los minutos que atajó tuvo una importantísima intervención. Atajando un mano a mano y quedándose con el balón al final de la jugada. Finalmente Giroud pudo mantener la portería del Milan en cero y le dio la victoria a su equipo. Pero el furor de Giroud portero vendría después del partido. El jugador recibía las felicitaciones de todos sus compañeros y además su equipo actualizaba la plantilla en el sitio web poniendo a Giroud como portero. Una jugada maestra en todos los sentidos por parte del equipo del ASEM Milan. Aprovechó la viralidad de Giroud portero, le actualizaron en el sitio web su posición y han vendido miles de camisetas de portero con el nombre de Giroud. Sin duda esto es una masterclass de estrategia de marketing y el saber aprovechar correctamente las adversidades y las tendencias en redes sociales. Ibrahimovic estuvo atento para bromear con su ex compañero asegurando que nunca es tarde para encontrar tu verdadera posición. Por su parte Giroud aseguraba que se llevará a casa el buzo de su compañero, el cual usó en el partido y lo enmarcará para recuerdo. El Giroud portero está siendo la sensación en las redes sociales.